Este, bueno aparte que es el rayador y está el medidor de temperatura, este es un Steven's Durea. Durea es una de las marcas más antiguas de fabricantes de autos y este con 37 pulgadas de diámetro en sus llantas. Miren, este me ha frenado con engranes. 37 pulgadas de diámetro en las llantas están ridículas. O sea, me llegan a la cintura. Es increíble. Un motor en línea, tiene 12 bujías, son 6 cilindros. Está fabuloso y tenemos una cabina convertible de two-man top, o sea, dos personas para poderlo bajar. Este Durea sí tienes un 1913. Aquí sí es un baúl que es el que viaja. Tu baúl. Y puedes encontrar este Sweetie Pie que es el nombre de este carro. El interior. Hay un par de pasajeros que están aquí. Pero ahí ya aceleras en el volante. Vean nada más sus luces que están fabulosas. Estas luces crean su tanque de queroseno y prendían así. Y de este lado tenías las luces frontales. Estas luces en el volante. Vean nada más sus. Y de este lado tenías las luces ножas. Un chino de suegra. Un especial 4 puertas sin pozos. Amigos, esto es lo que se ve aquí en Hershey's, vean nada más está Limo, una Limo Packard 41, todo esto se ve aquí en Hershey's, estamos en Pensilvania junto a la fábrica de los chocolates Hershey's y estamos viendo salir algunos de los autos del día de hoy en la exhibición que es quizá lo más divertido, o sea, no solamente verlos en exhibición, sino verlos rodar, así que vean todos estos carros. Aquí con este bellísimo Packard Day, y teniendo autos ya caminando, estamos en la entrada del Harry Mater Field, en la primera avenida, donde hay unas piezas espectaculares. Un marido, un marido, un marido. Es marcas que no ves en ningún lado, que ya se murieron y que aquí siguen vivas. Esos jerseys y está bastante interesante. Miren este packard. Tus luces. Una se va por teoceno. Ahí está su tanque. Ahí ves cómo va cayendo la gasolina a la sanidad. Ahí ves cómo va cayendo la gasolina a la sanidad. Estas son carruajes con motor de llantas sólidas. Aquí tenemos llantas con cámaras. Esta es una categoría específica de autos de llantas sólidas. Ahí lo puedes ver. Aquí tenemos unos Cadillacs, que ahorita vamos a ir a ver el 26 y un Buick, que me encantaron, pero quiero ver lo más viejo. Está acá. Que son autos época de latón. Este es uno de los primeros tres que doblan su toldo. Rambler. Rambler. Rero. Estamos en las categorías de veras viejas. Miren qué hermoso es ese carro. Y allá otro. Uf. Caddy. Pero aquí, vehículos de gasolina hasta 1913, 12 y 13. Este Cadillac está impresionante. Guau. Aquí sí ves autos. Qué cariño. Gracias. Guau. Guau. Este es su maletero. Su luz trasera. Sus llantas blancas. Son universal. Son 37. Y ahí pueden ver todo lo que el piloto iba viendo. Velocidad, temperatura. Todos estos luchos están metidos en la pared de fuego. Qué cosa. Este Packard está impresionante. Esto es lo que se ve en un concurso de elegancia en la costa esco. Otro Cadillac. Este Cadillac. B16. Con doble parabrisas. Es doble parabrisas y el delantero tiene la opción de abatirse. Este es un bellísimo Ferrari. Ahí pueden ver la casa. Vean el motor. Qué limpio, qué pulco está el carro. Duble filtro de aceite como debe. En lugar de mallas de cartón, onda americana de felpa. Es piel. Es padrísimo. Los logos Pininfarina en el cenicero. Qué belleza de auto. O sea, es exquisito por donde lo veas. Los knock-off. Está exquisito por donde veas este carro. Los logos Pininfarina. Ahí. Y su bolsa de herramientas de piel. Uf. Qué juguete. Amigos, seguimos viendo autos. Es increíble la cantidad de autos. Ponte a Clemence. Hay un Nash. Bel Airs. Buicks. Super 8. Este es Sport Fury. Pero este está increíble. Es un camión de llantas de eje, de llantas rígidas, celule, celule rígido. No es, no es llanta, es caucho. Es un internacional, ¿verdad? ¿Qué año es? 1917. ¡Wow! Increíble. ¡Gracias por eso! No te dejan sorprender porque después de que hice un camión del 17 andando y ves un Super Vigil que está hermosísimo. Increíble. ¿Ves una Corver Monza? Estas tienen el motor trasero por aire. Esto es increíble. Eso no se ve. Una Corver 95. ¡Qué lindo Corver! ¡Gracias por eso! Y el motor va ahí atrás como si fuera un bocho. El motor va aquí atrás y se enfrió por aire. ¡Wow! Fiber convertible. Buicks. ¿Es un Buick 8? Sí, es un 8. Coupé. Mustangs. Está lleno de cosas. A ver, vénganse. Me encontré esta parte cincuentera que no tiene madre. Vean nada más. Desde sus logos. Los cromos. Este de Soto es maravilloso. La forma en que tenemos cambios en el tablero. Vean el retrovisor en la parte baja. Su RCA Victor, su radio con tornamesa pequeña. Entonces, torname esa pequeña a esta. Es una adventurer. Vean lo prominente de la cola. La exageración. Y entonces, estaba la competencia. Y aquí está un New Yorker que tiene su primo Cradler. Si ven, es ala alta, pero arriba calavera corta. Ala larga con calavera larga. Y este New Yorker también tenía Mopper Radio. Cambios por botón. Convertible. O sea, no me dejo. Ahí está el logo New Yorker. Un frente espectacular. Vean las formas de las letras hacia arriba. O sea, las letras no son planas. Las letras van así, en contra del cofre. Y entonces, si no tuviste suficiente. De este lado está un Mercury. Montclair. Pero este es el Turnpike. Y es el Turnpike porque tiene estas tomas de aire aquí. El Montclair normal viene cerrado. Solamente el Turnpike tiene esos. Y ahí está un Turnpike Cruiser. Estos Turnpike Cruiser se hicieron este nombre por las carreteras de Florida. Ya en las Turnpike. Y este aluminio. Vean nada más. Vean eso. Y acá. Su kit continental. Una llanta extrema. O sea, si no tenías suficiente con que hay 6 metros de largo del carro. Tienes un kit continental. Y aparte este cristal baja. Este carro salió en un video. Yo lo vi en un video. Espectacular. Y luego, si no tuviste suficiente. También Ford tenía lo suyo. Y aquí está Skyliner. Skyliner se levanta el toldo. Perdón, se levanta la cajuela. Se guarda el toldo. Por eso tiene esta pequeña cachucha aquí. Y extrae aire acondicionado. Selecta aire. Y te queda un convertible. Si no te ajustaba para el Skyliner. Estaba el Sunliner. Que es convertible de lona. Mismo auto. Pero con el sistema tradicional de convertible. Ambos con su kit continental. Que belleza. Que belleza. De autos. Mismo año los dos. Wow. La batería está acá afuera. Desarmaron todo el carro. Armaron todo el carro. Tornillo por tornillo está restaurado. Uff. Impresionante. Real impresionante. What a nice project you have. Just show the picture of the pack. We're going a few hours. Ah. Sus luces de cortesía. Como voy a Cadillac. Ahí. Dos cinturones. Yep. Oh. So you got pictures of since. Oh. Since you got the project. Yeah. What were we thinking to do that? Whoa. What a change. Yeah. And then that's. My son Alex driving now. Destilando. Un GT500KR. Key on the road. Pasó un Fastback. Pasó un Bolt 351. Pasó un Corvette 53. Una Little Red. La pickup más rápida que existía en Estados Unidos. New Yorker 70. Otro Cryler 300. El exceso de diseño de esa época se me es tan interesante. Y más atrás una Chevrolet. Una 1800. Una 300. Y ahorita hay unos cañones de bomberos que vamos a ver. Otra de las piezas que no ves en México es un Tornado. Tornado tiene. De entrada si ves los rines el offset está muy afuera. Y eso da una sensación rara al rodado. Porque los tambores velo están hasta afuera. Dos. Fíjate en el piso está plano. Y está plano el piso. Aparte de que la forma del auto es un carro para seis pasajeros. Quitaba la pena. Es porque nuestro motor que se encuentra longitudinal. Tiene tracción delantera. Y eso lo hace un vehículo muy interesante. Y poco común. Porque para. Aunque casi no se usaban las fracciones delanteras en el 66. No este se va a hacer el primer carro. Los primeros son los Cords. Pero miren. De los detalles que están padres. Hasta las abrazaderas son de época. O sea está bien hecho. Está bien realizado. Qué bárbaro este toronado. 385 caballos. 385 caballos. 125 pulgadas.